¿Cómo alimentarnos bien sin morir en el intento? Esa es la siguiente conferencia que nos va a dar Verónica Ospina. Ella además, hay que recibirla con un aplauso muy, pero que muy fuerte, porque es la fundadora de Vialab. Ya está ese aplauso para Verónica. Es experta en temas de conciencia y ha dado conferencias junto a Jürgen Klarik en más de siete países. Así que, Verónica, le damos la bienvenida nuevamente con otro fuerte aplauso. ¿Te has preguntado por qué comes lo que comes? ¿Te has hecho esa pregunta? Yo quiero que empecemos esta conferencia compartiendo un poquito. Por ejemplo, a ver, tú cuéntame, ¿qué desayunaste hoy? Si me ayudan con un micrófono. Gracias. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Yamile. Yamile, ¿qué desayunaste hoy? Fruta, caldito y un juguito de naranja. Naranja. ¿Y por qué desayunaste eso? Porque quería. Porque querías. Sí, me... ¿Y estabas en tu casa? No, en el hotel. En el hotel. Bien, gracias. A ver, por aquí, cuéntame tú, ¿qué almorzaste hoy? ¿Qué almorzaste? Desayuné. Perdón, ¿qué almorzaste ayer? No, ¿qué almorzaste ayer? Ayer que almorcé, me comí unas pastas con hierbas y aceite de oliva y una carne de cerdo así volteada. Y ya. ¿Y por qué comiste eso? Pues porque primero me gustan mucho las pastas y me parece pues que es como suavecito, como livianito. Y porque pues la carne, o sea, no me gusta el arroz, entonces para combinar la carne con algo me gustan las pastas. Ok, ¿y la carne de cerdo por qué? Porque la carne roja me cae pesada el cuerpo, entonces prefiero más como las carnitas blanquitas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, alguien más, tú, cuéntame, ¿qué cenaste ayer? Lasaña, una lasaña, una porción pequeña y ensalada. ¿Y por qué comiste eso? Porque eso es lo que encontré en la casa. Cuando la muchacha que me ayuda en la casa me preparó eso, eso fue lo que encontré. Perfecto, gracias. Mi nombre es Verónica Ospina, soy una mujer como cualquiera de ustedes y una mamá como cualquiera de ustedes, que siempre ha estado muy interesada en expandir mi conciencia en temas que creo que son vitales y que son esenciales para tener una buena vida, una buena calidad de vida. Y sin dudas para mí la alimentación está en el primer lugar. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, creo que es una frase que no es nueva, porque muchas de las cosas o todo lo que voy a decir acá no es nuevo, ustedes ya lo conocen. No es nueva, es muy simple y no necesita de mucho para ser comprobada. Somos lo que comemos. Así de sencillo. Yo soy una mujer con textura delgada, entonces mi interés siempre frente a la alimentación ha sido comer más saludable. Y quise empezar esta conferencia haciéndoles esa pregunta de por qué comes lo que comes, porque dentro de la búsqueda que he hecho, el primer hallazgo que encontré es que la respuesta, la razón por la que decidimos comer lo que comemos diariamente o cuando decidimos hacer un cambio en nuestra dieta, está totalmente equivocada. Y si desde ahí empezamos mal, pues ya todo está al revés. Y entonces les voy a mostrar con algo muy ilustrativo, porque lo que les estoy diciendo es verdad. Como mi interés en la alimentación era tener una dieta saludable, entonces yo me fui a hacer lo que todas haríamos, ¿cierto? Irme a Google y metí esas dos palabritas, dietas saludables. Y les voy a mostrar a continuación cuáles fueron los primeros cuatro resultados de esta búsqueda. Primero, ojo a la palabra con la que inicia el título, adelgazar 15 kilogramos mediante una dieta saludable. Vamos con la segunda. Nuevamente, dieta para, ojo con la palabra, adelgazar, aquí la promesa no es de 15, es de 5 kilos, coma, cómo perder, lo reforzamos, 5 kilos con una dieta saludable. La siguiente, dieta equilibrada, empezamos bien, me gustó. Dos puntos, menús para perder peso y grasa, descárgatelos. Entonces creo que aquí ya está muy obvio el tema. Durante los últimos tiempos, tanto hombres como mujeres, lo que hemos hecho es centrar nuestra atención cuando decidimos hacer un cambio en la dieta, ¿en qué? En vernos más esbeltos, en vernos bonitos, en perder peso. Y eso de ninguna manera, de ninguna manera puede ser la base, el eje central de cómo yo estructuro mi alimentación. Por eso, la base, y cuando yo decido qué comer, qué me llevo, qué bocado de comida me llevo a la boca, la base de esto debe ser estas razones. Buscar longevidad, buscar calidad de vida, buscar salud, que creo que es la palabra que puede resumir todo, y buscar energía vital. Bien, entonces yo seguí mi búsqueda, muy juiciosa, y entonces empecé a buscar todas las dietas que aparecían en el internet, y en libros, y en documentos. Y vean como es lo que me encontré. La dieta vegana, la hiposódica, la mediterránea, la macrobiótica, la hipocalórica, la tradicional china, la vegetariana, la hipercalórica, la macrobiótica, la cetogénica, que está muy de moda, ¿quién ha escuchado de la cetogénica? La dieta del grupo sanguíneo, de acuerdo a tu grupo sanguíneo, la South Beach, muy cool, la paleo, que está también súper de moda, la detox también, la orgánica, la carlovers, la Atkins, la Ducan, la Montignac, la volumétrica, la de la piña, muy conocida, la de la sopa, la 16-8, entre muchas otras. ¿Y saben qué me pasaba? Bueno, que confirmé lo que ya les dije al inicio, que existen todas estas dietas porque el problema está en que no encontramos bien el por qué. Y además de eso, encontré algo, que entre más la idea del tema, menos aclaraba la pregunta, sino que más me confundía. Y me sentaba frente a un plato de comida y mi conclusión era, no puedo comer nada, todo es malo, la carne roja es mala, las carnes blancas también porque a los pollos los llenan de antibióticos, el huevo es malísimo, la leche, ni decir, las harinas, el gluten, todo tiene gluten. No, mejor dicho, ¿qué como? Si no es orgánico, entonces es malo. Y entonces dije, a ver, no, 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 aquí hay algo que está mal. Y este no es el camino. Google no me va a resolver el problema. El problema voy a tener que empezarlo a resolver como he resolvido otros en mi vida, yéndome a la base, al fundamento, a la biología. ¿A quiénes somos como seres humanos? ¿De dónde venimos? Bien, entonces me fui a la biología y empecé a leer estudios científicos, libros, documentos de médicos, desde la medicina, y llegué a esta frase poderosa que tenemos que entender porque es una de las bases que debemos tener claras. El ser humano es omnívoro oportunista. ¿Qué significa esto? Un animal omnívoro es aquel que come plantas y animales, ¿ok? Pero vean que el omnívoro no está solo, está acompañado de la palabra oportunista. ¿Qué significa eso? Que tenemos la gran ventaja de que podemos comer lo que queramos para adaptarnos, para sobrevivir. Por eso, por ejemplo, la dieta de un esquimal es diferente a la dieta que tenemos acá en el trópico. El esquimal no puede pensar que se va a alimentar de zanahorias, mangos y piñas porque allá no hay eso, entonces come foca o grasa de foca para poder sobrevivir y su cuerpo lo puede asimilar. Ahora bien, teniendo eso claro, hay algo, una frase que viene a continuación que quiero que la tengan súper clara, que la noten y que se acuerden siempre de ella. Sencilla. Que podamos comer de todo, no quiere decir que debamos comer de todo. ¿Vives para sobrevivir o vives para vivir mejor? ¿Tu alimentación es para sobrevivir o para vivir mejor? ¿Eres un esquimal o, no sé, estás en fríos extremos como le tocaba a los antepasados para comer ciertas cosas para aguantar el frío? No, estamos en una era donde tenemos múltiples posibilidades, acceso al conocimiento y un nivel de conciencia más alto porque lo estamos desarrollando, estamos en la era de la conciencia. Y bien, entonces aquí la pregunta es obvia. La pregunta ya es, entonces, ¿qué debo comer? Pero ya vimos que esto es un tema sin fin cuando nos vamos a investigar todo lo que encontramos en el internet de lo que nos proponen, ¿qué es lo que debemos comer? Y yo dije, yo tengo que darle a estas mujeres hoy un resumen claro, básico, de qué comer para que ellas creen su base de una alimentación saludable. ¿Ok? A partir de esa base, ya cada una de ustedes definirá qué alimentos quitan o no quitan de su dieta por diferentes razones, por cultura, por la más importante que ahorita lo vamos a ver, por mi cuerpo, por lo que mi cuerpo requiere y me pide, por mis principios, por mis valores, estoy hablando del veganismo. Hablaba con un médico experto en veganismo, Mauricio Arias, que vive en Nueva York, y me decía, el veganismo no es para todo el mundo. ¿Por qué? Por una razón. Porque el veganismo tiene un componente de valores, de principios. El que es vegano no quiere hacer daño a los animales y no quiere decir que seamos personas malas porque no lo hacemos, porque no optamos por esa opción. El que es vegano tiene su creencia y tiene ese nivel de conciencia. Nuestro camino será otro. Y está bien si llegamos por ahí o no, pero lo primero tiene que ser cuidarnos a nosotros y pensar en nosotros primero. ¿Ok? Entonces, a continuación, lo que les voy a dar son reglas básicas y tips para que ustedes queden con una base de una alimentación saludable. Además, porque cuando me fui a la biología, entendí algo fundamental. Y es que realmente comer bien no es complicado. Es de lo más sencillo, lo van a ver. Es de lo más sencillo. Solamente, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita, como estamos en una etapa de conciencia y la alimentación, pues, es un tema que a todos nos interesa cuando estamos desarrollando nuestra conciencia, es una moda también. Es un tema de moda. Y es un tema que es un gran negocio. Entonces, hay demasiados influenciadores, demasiada gente hablando de este tema que lo que hace es meterte una idea en la cabeza, meterte una idea en la cabeza de qué debes comer, de qué debe ser así. Entonces, seguimos las dietas de estas mujeres con cuerpo fitness. Cuando lo hablaba ayer con Karim, una de las mujeres en redes sociales que lleva todo este movimiento, que es Ingrid Macher, cuenta cómo ella en su proceso de volverse fitness y de ir a grandes competencias y esto, se enfermó, se enfermó, llevó su cuerpo a un estado de salud deteriorado. Entonces, estas reglas básicas que quiero así, que se les vaya a la mente, claro, para que ustedes tengan una buena base de alimentarse bien. La primera, si estamos mal en el tema de la razón principal, el eje principal por el que nos alimentamos, esto va antes, este problema está antes. Tenemos que escuchar y conectarnos con nuestro cuerpo. Estamos totalmente desconectadas. Le hacemos caso a la influenciadora, nos estamos metiendo en Google a ver qué comemos, estamos viendo donde el nutricionista, donde el dietista, estamos viendo qué nos dice el anuncio de televisión, la valla publicitaria y qué chistoso, no nos fijamos qué nos pasa cuando con cada bocado de alimento que nos metemos a la boca, qué sentimos a los minutos, a las dos horas o a la semana o a los meses después de consumirlo. El cuerpo es demasiado sabio, mujeres, demasiado, no necesitamos más que conectarnos con él. Por eso no hay una dieta especial para todo el mundo, por eso hay una dieta que es la tuya, la que tú decides. Yo no vengo a decirles dietas maravillosas, vengo a darles bases generales. dos, esta es muy sencilla, compone tu plato de manera saludable y para esto quiero que todas en este momento se hagan una imagen de su plato, un plato redondo al frente de ustedes y ese plato lo van a dividir a la mitad. El 50% de ese plato va a estar compuesto de frutas y vegetales. ¿Ok? De la mitad que queda, o sea, la mitad de esa mitad, o sea, el 25% de ese plato van a ser cereales, como el trigo, como el arroz, como la avena, ¿verdad? Y el otro 25% restante va a ser una proteína sana. Ojo a lo que estoy hablando, sana. Y más adelante vamos a entrar en más detalle en este tema. Pasemos a la tres. Como les dije, yo aquí estoy hablando de lo que los estudios científicos han comprobado. Y está comprobado. Esto está comprobado, no hay nada que hacer. Una alimentación a base de plantas es más saludable. Entre más plantas o alimentos que provengan de plantas consumamos, nuestra salud va a estar mejor. Por eso es muy importante que el 50% de ese plato sean frutas y vegetales. mínimo, ¿verdad? La cuarta. Entramos en detalle en el tema. Escoge proteínas sanas para tu organismo. Ojo, yo no estoy hablando de proteína animal o de proteína vegetal. Ese es el problema de ustedes. Eso es lo que cada una con su organismo va a resolver con su cuerpo, su mente, su espíritu y sus ideales en la vida. Pero lo que sí tienen que tener claro es que esa proteína que se lleven a la boca sea una proteína sana. ¿Qué es una proteína sana? Hay verdades indiscutibles. Está comprobado que la carne roja pues tiene, lleva a problemas de la salud, problemas intestinales, digestivos y a temas de cáncer. Eso está comprobado. Está comprobado también que hay pacientes que dejan la carne roja del todo y tienen problemas de anemia. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué necesitas? Consume carne una vez a la semana si la quieres consumir y si no la quieres consumir y no te gusta perfecto, genial, te va bien, sácala de tu dieta. Pollo. Si voy a consumir pollo hay que ser hay que ser realistas. Sí, hay un tema de antibióticos, del manejo que se le da a los animales ahora. Entonces, si vas a consumir pollo asegúrate que el pollo que merques sea un pollo que venga de un proveedor bueno, que sea un pollo natural orgánico que no lo inyecten con agua y sal. Vas a consumir huevo, el huevo es una proteína increíble, consume también huevos orgánicos y es una proteína que el cuerpo absorbe al 100%. si vas a consumir proteínas vegetales, todos los granos, garbanzos, lentejas, si decides tener una dieta vegana y llegas ahí por moda, no por creencia, sino porque quieres experimentar o porque es lo cool del momento, hazlo de manera responsable. Sé consciente que tienes que comer fríjoles, lentejas, garbanzos para no descompensarte. Esta me encanta, me encanta porque yo trato de que siempre que transmito un tema desde la conciencia haya una palabra mágica que es el equilibrio. Yo no soy de extremos, a mí me encanta el equilibrio y pienso que es la manera de que todo funcione bien en tu vida y por eso les recomiendo esta ley, la ley 80-20. ¿De qué se trata esta ley? Come 80% a conciencia y el 20% por placer. Es que comer es un placer y no puede dejar de serlo. No nos podemos sentar a la mesa con culpa porque si cada vez que nos llevamos algo a la boca con culpa eso no nos va a alimentar. Entonces, come 80% conciencia, 20% por placer. Además, porque hay una verdad indiscutible, el cerebro estamos diseñados, el ser humano está diseñado para buscar el placer y conozco muchas personas que se van a extremos en este tema de la dieta y buscan el placer por otros lados. Entonces, son muy saludables en este tema pero se desbalancean en otro. ¿Ok? Sexto, clarísimo, clarísimo y sencillo y básico. Yo les dije que aquí no les iba a decir nada nuevo, sino que las iba a llevar con ideas claras. Compra local y orgánico es una realidad que ahora por la industrialización, por las cantidades de comida, por la demanda que hay, pues se utiliza mucho químico y mucho pesticida en lo posible merken orgánico. Hagan que su dieta tenga cosas, productos, vegetales que se cultiven en el área donde viven, que van de acuerdo con el clima que tienen. Esta me encanta porque es clara, ilustrativa y básica. Cuando vayas al supermercado, merca lo de la periferia y evita lo del centro. ¿Qué hay en la periferia de los supermercados? Las frutas, las verduras y cuando nos vamos yendo al centro, ¿qué vamos empezando a encontrar? Todo lo envasado, lo enlatado y lo que tiene etiquetas. El 98% de lo que viene envasado y en etiqueta está procesado. Digámosle sí a lo natural y no a lo procesado. Fundamental. Chicas, hay que hacer la tarea, no puedo decirles mentiras, hay que aprender a leer etiquetas. Hay que aprender a leerlas y nos tenemos que volver juiciosas con esto si queremos lograr un cambio. Entonces, les voy a dar varios tips cuando lean una etiqueta. El primero, trata de consumir alimentos que no tengan más de tres ingredientes. Si tienen más de tres ingredientes, ya eso tiene mucho proceso. El segundo, busca que esos alimentos en los cinco primeros ingredientes no tengan azúcar ni ningún tipo de azúcar. ¿Por qué? Porque los ingredientes de los alimentos están puestos del que más tiene el producto al que menos tiene. Entonces, si ustedes ven que lo primero que dice en la etiqueta es azúcar, es porque ese producto lo que más tiene, lo que más está compuesto es de azúcar. Cuarto, dejemos de comprar light, deslactosado, desnatado, cero bajo en grasa, cero por ciento. Nos vamos a tomar la leche, tómense la entera. ¿Qué pasa? Como esa leche tiene un proceso de industrialización y de químicos, si esa leche le quitan la grasa, tienen que compensarlo de alguna manera. Entonces, le quitan grasa pero le meten otra cosa, le meten azúcar. Entonces, si no quieren, si quieren algo dulce, opten por miel, por panela, por cosas naturales. ¿Ok? Muy bien, el noveno. No puedo decirles tampoco mentiras respecto a esto. Hoy la ciencia sabe que para un cambio en la alimentación tiene que haber un cambio en el estilo de vida. No podemos hacer milagros, esto es un tema de conciencia. Si ustedes quieren alimentarse mejor, tienen que cambiar su estilo de vida. Así como le dan prioridad a otras cosas, al trabajo, tienen que dar la prioridad al momento en que comen, tienen que dar esa prioridad y tienen que meterse a la cocina, tienen que ir al supermercado y ver qué se van a meter a la boca. Tienen que tratar de cocinar para ustedes y para sus hijos y para su esposo. Y el último, el décimo, quería dejarles claros como, di no a qué y decía, aunque como les digo, ya cada una de ustedes va a resolver eso escuchando su cuerpo y entendiéndose, pero hay cosas que la ciencia ha demostrado y que es importante tenerlo claro. Di no a la azúcar refinada, es una verdad, es un veneno, no lo necesitamos, es algo procesado, no la necesitamos. Di no a los fritos en exceso, aquí todas conocen el air fryer, este aparatico, levanten la mano quienes lo conocen, el air fryer. Es una olla maravillosa en la que puedes hacer papas fritas sin aceite, entonces, comprense ese tipo de implementos, de esas ayudas en la cocina. Jarabe de maíz, lean la etiqueta y si dice jarabe de maíz es veneno. Alimentos anunciados en TV, ¿cuándo han visto que un tomate o una lechuga le hagan un comercial de televisión? Nunca. Gaseosas, no, déjenlas, yo amaba la gaseosa, para mí no había nada mejor que una Coca-Cola con hielos para calmar la sed y un día dije y me sentí preparada y dije, no la voy a tomar, no la voy a tomar, ahora me tomo, ahora solo acompaño mis comidas con agua y me tomo una gaseosa y no me gusta, créanme que el cuerpo va cambiando y va hablando. Carnes frías, son procesados, no las coman, están llenas de sodio, están llenas de nitritos, son cancerígenas, no las compren en el supermercado, los cambios empiecen por hacerlos en su nevera y si van a pecar porque todavía no están en el punto de hacer el absoluto, pues pequen afuera, pero no en su nevera, saquen estas cosas de su nevera. ¿A qué decir sí? Bueno, es que nos encanta el azúcar, nos encanta el sabor dulce, pero es que hay muchos tipos de azúcar, hay miel cruda, importante que la miel sea cruda, porque la miel que normalmente encontramos en los supermercados tiene un proceso químico que genera esos picos de insulina altos que no son sanos, panela, azúcar de coco, fructosa y pues simplemente experimenten y vean con cuál les va mejor, cuál les gusta más, cuál recibe mejor su cuerpo, escuchen su cuerpo. Alimentos crudos, cuando vayan a cocinar, opten por alimentos crudos, por asar o a la plancha y por alimentos cocinados y tomen mucha agua. Como les dije, esto es básico, es un tema infinito, podría seguir hablando, pero el tiempo es corto y la idea era no complicarles la vida y cumplir la promesa de que se alimenten bien sin morir en el intento y con lo mismo lo decimos Jürgen y yo siempre en nuestros talleres, el que no sabe o no puede o no tiene la capacidad de cambiar su alimentación, no tiene la capacidad de cambiar en ningún otro aspecto de su vida y además también, como lo digo siempre, después de todas mis conferencias, la que está acaparada es una guía. Ustedes son los verdaderos maestros, su cuerpo. Escuchen a su cuerpo y sean sus maestros. Gracias.